Quería respaldar la propuesta de Chaga basándome también en la intervención de Carlos de que estuvieran los pañeros verdes en el acto en la Feria del Libro para resumir en una propuesta las intervenciones de varios compañeros y no a reiterar. Este es un gobierno de alta intensidad, es un gobierno de alta intensidad estructural que se ha expresado acá el poder adquisitivo del salario, se ha degradado poderosamente, los jubilados han sido despojados brutalmente, se los quiere llevar efectivamente, como decía Guillermo, a mexicanizarnos, a residenizarnos, a degradar social y económica y culturalmente a la Argentina y en eso han sido brutales. Y también es cierto lo que dice Carlos, es cierto que no ha ganado faldo porque ha estado el pueblo en la calle. Y hemos estado, yo miro las caras, miro estas caras, nos miro a nosotros mismos y Carlos, debo decir, tanto en nuestros escritos como con nuestros cuerpos, hemos estado en las calles y queremos seguir estando en las calles y vamos a seguir estando en las calles. Yo creo que si hay algo que nos ha permitido seguir hasta ahora, es haber comprendido eso. Y después quería referirme a otro punto que tiene que ver con lo que decía Jorge acerca de la igualdad, la libertad y quería rescatar la fraternidad para los debates en el campo nacional y popular. También coincido con él en que... Bueno, así, ahí está bien. En que... Recurrir a la fraternidad implica diluir los debates fragurosos, las diferencias. En este sentido, creo que han sido claramente expresadas en la intervención de Guillermo, pero yo quería mencionar algunas cosas relativas a esta, que tienen que ver con en qué debían los... el espectáculo de la política pública sobre los actores sociales y políticos cuando lo que observamos es estas reuniones de cúpulas cuando hay pasajes incomprensibles que contradicen flagrantemente el lugar en donde se estuvo antes. Entonces, eso deviene en que, en primer lugar, se banaliza la política. Esto es una cuestión que nosotros debemos tomar muy en cuenta porque banalizar la política es un crimen y hoy, en la Argentina, nosotros no estamos haciendo este esfuerzo precisamente porque nos interese representar un protagonismo que nunca pedimos. Nosotros, nosotros no estamos acá por ningún puesto, acá no estamos ninguno de nosotros, históricamente, con raras excepciones, nunca hemos buscado lugares, nunca hemos buscado candidaturas. Nosotros estamos, y en ese sentido, este lugar ha sido un lugar muy importante para combatir la banalización de la política porque la banalización de la política tiene en el fondo una cuestión más profunda que es sumirnos en el individualismo. Nosotros, nosotros no somos, no tenemos acá proyectos individuales, acá tenemos proyectos colectivos, este es un proyecto colectivo, Carta Abierta es un proyecto colectivo y nosotros tenemos que ingerirnos en un proyecto colectivo y la idea de ser parte de un proyecto colectivo se contrapone esencialmente con mirar la política como un pasaje de lugares de uno a otro, de un espacio a otro sin ningún tipo de reconocimiento de cuáles son los intereses que se están defendiendo que es el tercer punto que implica la banalización de la política. La banalización de la política diluye y acá recupero lo de Carlos y cierro rápidamente diluye los intereses que se están defendiendo. Cabe recordar el 50 aniversario de la CGT de los argentinos Allá, en aquel entonces, como ahora en las calles, debemos recuperar la lucha como una marca que va a definir lo que decimos después en el discurso y no a la inversa. Nosotros combinamos discurso y acción porque esa es la forma de darle a la política un sentido que está distante de su banalización. Yo quería decir nada más que esto. Me quería referir a que queremos rescatar el intento nuestro siempre ha sido y deberá seguir siendo rescatar a la política como una arma genuina de transformación de la realidad en función de intereses que no son más que lo que siempre defendimos. Y por eso quiero celebrar la verdad con mucha alegría los diez años de Carta. Quiero celebrar con mucha alegría los diez años de Carta. Carta abierta siempre, más allá de la cantidad de integrantes que participan de sus asambleas, estuvo siempre del mismo lado y va secretando. Nada más, compañeros. Aplausos. 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 Aplausos.